No, ¿cómo estás normal? ¿Que no haces tu cámara o la otra? ¿Quién es? ¿Para este caso? No, no. Especial, no. Acá tengo, mira. Ahí tiene foto. No, no sale igual chato. Sí, sale. Tienes que tomar más, 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 para que se vean con más gente. Ahí vas a ver que va a estar en cualquier reunión. Ay, 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 ay. Ahí está, eso es con la evidencia de chato. Martínez Salavera. El día de hoy, darle la bienvenida a esta 18ª Feria Exposición Ganadera. Auticiadores, las diferentes empresas que tenemos el día de hoy, que han venido de Lima, de Trujillo, creo que tenemos representación de las empresas de todo el Perú. Y esto realmente es motivo de mucho orgullo para nosotros como representantes de los agricultores de las 26 comisiones de usuarios y de los 2.650 agricultores que conformamos la Junta de Usuarios de la Pampa de Majas. De igual manera, al director de SENASA, a todas las dignas autoridades representantes, así como también a los señores dignos invitados y ponentes en nuestro curso. En nombre de todos los que han hecho posible, quiero hacer un saludo para que esta feria salga como sea planificado y que el ganador sea los visitantes y sobre todo el colaborador de Majas. Salud por la 18ª Feria Exposición Ganadera de Majas 2014. Salud. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!